Espérate Ve, ya me... Todo idiota es Splicer Oh no Ala, me equivoqué de arma Ya me voy, ya me voy, ya me voy Fíjate ahí Permiso, permiso, permiso Te quise Te disemines Nooo Ah, que se queman Uy, miren Este... Ah, tu casa La música es perfecta para la situación, si Es el mejor de todos, yo siento que el mejor Bioshock es el... Lleva Hace ratito hubieran visto, o sea literal llegué y gané... Oh Bueno, otra vez gané Yo vinculada con un vato que desconozco Pues sí, ya lo desconozco ¿Qué cosa, Emma? ¿Qué hay gente de banda? ¡Adiós! ¡No! 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 Ok, juego Podemos hacer... ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ama! ¡Me están jalando las patas! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No refuercen eso! ¡No! ¡No refuercen eso! ¡No refuercen eso! Gracias ¿Eso fue muy tóxico? ¿Eso fue muy malo? ¡Orale! ¡Mate un Drone! No se como Ni lo estaba apuntando ¡Ay! Tu cola Pero hermanito ¿Qué te pasa? Qué bien Ok, más o menos entiendo Cómo hacer para dar las vueltas Un poquito más cerradas Tengo que desacelerar un poco What the fuck bro Yo no sabía que en la guerra podía pasar eso Que te spawnearon un avión así de repente Siempre les veo porque Me gusta ver cómo brilla F En corto Ah, las vivas hizo en la oscura Eso no sabía Creo que ya es la última, ¿no? Sí, ya es la última Bro, nunca había visto que pasara algo así ¿Estás bien, niña? Se levantó como si nada Ay, no, el mami salió volando el puto Ya me lo quebré Ya, excelente ¿Qué pedo? Lo acababa de ver ahí Se subió ahí Deja mi droneo Todavía tengo mi drone aquí Ya lo vi Creo que hay un huequito Ahí hay un huequito Están entendiéndose con mi drone Yo te cuido en los escaleras Yo te cuido en los escaleras Con el drone Buenísima ¿Mataste al Jäger? Sí ¡Hala! Se cayó en la caja ¡Vámonos! Así me dice mi novia Ay, perdón Lo tenía que decir Ahí viene uno Tal vez si lo mantengo entretenido así como volteando hacia allá Pero si ahí no está reforzado Órale, creo que ni siquiera se ha dado cuenta que estoy aquí ¿Cómo? ¿Qué es loco? ¿Cuál dijo? ¡Ey! ¡Hola! ¡Ahh! ¡Ey! ¡Carnal! ¡Cierro! ¡Ja! ¡Se me acabó el frío! ¡Carnal! ¡Hola, muy buena! ¡Carnal!